Contra Cultura y Rock. Bien, caemos ahora con una nueva entrevista en este programa trans, segunda de la ruta de la Contra Cultura del Rock en Español. Recuerden, estamos en el Circo Volador Radio, todos los sábados, estamos los viernes por Radio Guap, también en la ciudad de Chignahuapan y también en Tehuacán, y estamos por Radio Común en el sur de la Ciudad de México, en el 103.1 de FM, y desde donde el buen Adolfo está operando esta nave. Hoy tenemos a Jorge Retana, que nos va a hablar de un tributo a una de las bandas más emblemáticas en la historia del rock, Pink Floyd. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, gracias. Saludos. Jorge, cuéntanos, cuéntanos de este proyecto y este tributo a esta banda, ¿desde qué perfil observan a esta gran banda de rock llamada Pink Floyd? Mira, la banda ya va a cumplir 14 años, y pues evidentemente debes de ser conocedor, muy fan, ¿no? Melómano de la música de Pink Floyd, como para ponerte a hacer algo tan atrevido, ¿no? Que es querer reproducir algo que, pues, es muy grandilocuente, ¿no? No estás haciendo una banda de punk, no estás haciendo un tributo a Bob Dylan, estás haciendo algo que visualmente, en las presentaciones en vivo, pues, estaba muy complejo de hacer. Ya te digo que son 14 años que nos respaldan, y pues evidentemente ha cambiado mucho la forma en que ahora se hacen las cosas, ¿no? Ahora es por números, por seguidores, por likes y por reacciones, pero en ese entonces, cuando empezamos la banda, pues, tuvimos la fortuna de solamente dedicarnos a tocarlo bien, se fue corriendo la voz, y pues, como en la vieja usanza de voz en voz, llegamos a teatros, a lugares importantes, y mira, 14 años aquí seguimos haciendo algo que hay que hacer con mucho respeto, con mucho conocimiento de lo que estás haciendo, empaparte del tema es algo que tienes que estar haciendo día a día, y, pues, bueno, ha habido buena crítica, las reacciones del público han sido favorables. A ver, Jorge, quiero, quiero indagar un poco en este rito de lo que es sacar una rola de Pink Floyd, porque obviamente hay álbumes de estudio, están las presentaciones en vivo, están los timbres, están las guitarras que usaban, hay todo un ritual como para poder emular lo que hace la banda, cuéntame cómo le hacen, cómo es este proceso. Pues tú bien lo acabas de decir, mira, afortunadamente mi formación, hablando de título personal, mi formación musical fue clásica. Cuando tú vas a una escuela de música clásica, te enseñan que si tú vas a tocar Beethoven, aunque sea de la misma época casi de Mozart o que Haydn, pues son tres entidades diferentes, tres sujetos distintos, vidas diferentes, y te tienes que empapar del tema, leer del estilo de la época y de las composiciones, no puedes nada más oír la novena sinfonía y pensar que con eso ya conoces a Beethoven, tienes que oír mucha obra de Beethoven, ¿no? Lo mismo ocurrió con Pink Floyd, tienes que oír, como bien lo señalas, pues distintas versiones de, hasta no oficiales que hay en internet, que ahora es muy fácil encontrar, de cómo se hacían los solos, qué escalas, qué formas, qué pedales, qué procesadores utilizaba David Gilmour, y bien, como bien lo mencionas también, pues me di a la tarea de conseguir las guitarras iguales a las que usaba David Gilmour, algunos procesadores, algunos emuladores, simuladores, pedales, análogos, y pues estarlo practicando, estarlo haciendo, estar leyendo las partituras, estar viendo los videos, pues es un trabajo de interpretación, pues muy grande, ¿no? Como podría tener cualquier tenor, como Luciano Pavarotti, ¿no? Entonces, su trabajo toda la vida fue de intérprete, ¿no? Igual que Plácido Domingo, y pues es un trabajo de intérprete llevado a otro nivel, ¿no? No es el cover que te encuentras sin, no quiero sonar con esto arrogante y de meritar el trabajo de la gente que los viernes, sábados, trabaja en un bar amenizando, pues a los comensales, ¿no? Con música en vivo, pero te estás metiendo a hacer algo que va a ser Pink Flow y vas a hacer toda la producción, pues tienes que hacer un trabajo un poco más exhaustivo, ¿no? Te demanda el que te metas a hacer la tarea bien hecha. Oye, Jorge, además de esto, tú lo acabas de mencionar, estos personajes como Beethoven, Haydn, Chopin, que tenían una concepción de la realidad también bastante compleja, hablas de la época, meterte también en las mecánicas de pensamiento, de Barrett, de Gilmore, ¿qué implica también meterte en esas visiones que algunos llamarán trastornadas, otras llamarán visiones poéticas? Pues te resuelve muchas cosas, ¿no? Cierra el círculo, el hecho de saber que existió Sid Barrett, el hecho de saber que cuando grababan Wish You Were Here, que se lo estaban dedicando a él, apareció en el estudio, ya totalmente desconectado de la realidad y que puedo entender que ellos en algún momento quizá también sienten algo de culpa por la ignorancia de no haberlo encaminado hacia la tensión que él quizá requería y todo, te puede ayudar a decir, bueno, entonces Shine On Your Crazy Diamond debe ser muy nostálgico, ¿no? Es un blues etéreo en sol menor que debes de tocar con ese sentimiento de pues de nostalgia, de melancolía, incluso hasta de culpa, ¿no? Y de homenaje al mismo tiempo. Entonces, pues sí, en la parte interpretativa te puede llevar a mejorarlo, pero evidentemente pues eso no respalda al 100, pues la musicalidad y todo el contexto, ¿no? Es la suma de muchas piezas y precisamente por eso comentaba un poco el que la mayoría de los músicos que conforman este proyecto, pues tienen esa preparación previa y nos ayuda a hacerlo de la forma en que se debe de hacer, ¿no? En la forma que el público espera, el fan de Pink Floyd es el más exigente y meticuloso y pues nosotros también somos fans, entonces si esto es de fans para fans, pues sabemos lo que se espera de un show de estas características. Jorge, estarás de acuerdo conmigo que esto es prácticamente un ritual, un ritual y donde los fans de Pink Floyd son exquisitos. El que escucha a Pink Floyd es un clavado en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Será así este concierto, supongo yo. Tiene que ser, de alguna u otra forma no habríamos sobrevivido desde hace 14 años que vamos a cumplir como grupo y ahorita habiendo ya tanta sobredemanda de proyectos similares, ¿no? En ese entonces a lo mejor éramos la novedad, ahora ya no, pero lo que yo creo que lo que nos mantiene es precisamente que tenemos claro que Pink Floyd es un show audiovisual, integral y conceptual y al momento de hacerlo en vivo no puede saltarte nada de estas cosas. Tener los vestuarios iguales es algo que hemos cuidado, pero no lo es todo, ¿no? Tener las guitarras iguales por cuestión de sonoridad o visual tampoco lo es todo, no tienes que traer las proyecciones, tienes que traer el humor, el carácter para poder hacer Pink Floyd, la iluminación, pero pues también bien claro el carácter de precisamente lo que es Pink Floyd, ¿no? No puedes hacerlo y motivar al público. Alguna vez vi a alguien que estaba cobreando Pink Floyd y traía una actitud así como de vamos, este caso, el público, y la música misma no se presta a eso, claro, no le puedes poner un ambiente así a un show de Pink Floyd, no le puedes poner colores cuando Pink Floyd es oscuro, grisáceo, ¿no? No le puedes poner un ambiente gracioso, chusco, algo que no lo es, ¿no? Entonces, pues te digo que hemos cuidado todos esos detalles, ¿no? El nombre de la banda, la imagen de la banda en las redes sociales es una imagen de, como lo haría Storm Torgerson, ¿no? No ponemos los rostros de los miembros de The Flash, ponemos las imágenes que evocan a Pink Floyd, ¿no? Y el mismo Pink Floyd no aparece en el video de High Hopps, ellos luciéndose, es una cosa conceptual, ¿no? Y este concepto lo hemos tratado de respetar al máximo. Genial, Jorge, pues queda invitar al público, no sé si tengan también presentaciones en la Ciudad de México, pero el público de Puebla, sí, seguro, dinos sus fechas de lugares para irlos a ver. Claro que sí, vamos a estar el 7 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla, los boletos están en el recinto, las taquillas y el top tickets, y vamos a estar en Ciudad de México, en el Centro de Espectáculos La Maraca, que ahorita ha tenido el auge. Acaba de venir músicos que eran de Chicago, hay mucha gente ahorita haciendo, pues bueno, conciertos importantes ahí, y los boletos están en Ticketmaster, ahí vamos a estar en octubre, el 19 de octubre, esos boletos están en Ticketmaster, y bueno, se vienen más presentaciones también con orquesta, hemos hecho mucho la película de Wall con orquesta, y se vienen algunas presentaciones también pronto. Pues muchas gracias, Jorge, por compartir, y ahí estaremos emocionándonos con esta hora. Un gusto, un placer, y estamos. Gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.